Bueno, vamos a ver qué pasa. Enseguida les voy a contar lo del conductor, pero hoy, hablando de casamientos, nos encontramos con Coti Sorokin, nuestro nuevo amigo. Nuestro amigo víctimo. Hemos ganado un amigo este año, se están yendo a España allá con Cande, tienen varios recitales y en un tiempito vuelve. Vamos a ver qué nos dijo Coti sobre el casamiento y todo lo que se comentó. Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Te puedo un abrazo? Te puedo un abrazo. Felicitas. Me agarraste sacando la base. Me pido disculpas por eso. Pero pará, yo cuando salgo a la base estoy indesado, vos estás facherísimo. No, no, no. Estás re facho. No, no. Vos me decís eso para que te dé la nota. No. No, te juro que no. De verdad, gracias por tu... No, gracias, gracias por tu trabajo. Felicitaciones en serio porque dieron un lindo paso y por todo el amor que se vio en ese encuentro que si bien se hace una fiesta, pero es un poco el resultado del amor. Estuvo re lindo. Un hermoso festejo y nosotros estamos felices. Nos estamos yendo ahora en un ratito a Madrid, así que estamos con preparativos. Con preparativos. Contame cómo viviste la fiesta, digo, nervios, qué te pasó a vos, porque Marcelo estaba re nervioso, no paró de llorar. Estaba muy conmocionado, sí, todos estábamos conmocionados y emocionados, pero a la vez relajado porque lo veníamos como ahí como laburando y lo pudimos disfrutar mucho. Toda la ceremonia, la fiesta. La fiesta fue alucinante porque había, viste, cuando se juntan las familias, cuando se juntan amigos y amigas de diferentes, gente que vino de España, con, no sé, amigos de mis hijos. Claro, amigos de tus hijos. Viste, bueno, había toda una mezcla de gente y hermoso, lo pasamos muy bien. ¿A vos en qué momento te encuentras? Porque volvés a dar un paso que tiene que ver con la formalidad, si se quiere, pero es el decir, me caso, tenés tus hijos ahí, me decías recién viéndote a vos. Ellos fueron los testigos, ellos, cuando le propuse ser testigos, estaban felices, la adoran a Lele y Lele adora a ellos, así que todo muy hermoso. ¿Marcelo se quedó dormido en la fiesta? No, en la fiesta no, lo que pasa es que lo fue a llevar a Lolo a dormir y quedó ahí. ¿Quedó ahí? Sí, sí, quedó dormido, se durmió antes que Lolo. En un momento estaban todos diciendo, che, Marcelo, ¿dónde está Marcelo? ¿dónde está Marcelo? No, lo que pasa es que la casa donde dormíamos quedaba alejada y se fue a llevar a Lolo y dice que él se durmió antes, se despertó como a las tres y media y yo dije, no, voy a volver ahora, toda cara de dormido. Tiene razón, yo hubiera hecho lo mismo. Él decía un poco, me dijo, que tenía que hacer la caminata y vos recibirlo, él siente como que es una entrega, que le atravesaba todo. Bueno, es un poco más, me decía entre comillas, no es que es una entrega que uno entrega, pero digo, como que decís, bueno, ahora sigue Lele con Coti. Es un símbolo, es un símbolo, nosotros formamos una familia ahora, tenemos nuestra libreta de familia y es un símbolo, pero no, Lele, ella toma sus decisiones y se entrega a ella sola y yo me entrego solo y cada uno, somos todos grandes y sí decidimos juntos eso, formalizar esta familia que estamos armando. ¿Quieren ser papás algún día o es algo? Puede ser, sí, sí, puede ser. ¿Tienen ganas? Sí, tenemos ganas. Qué lindo. ¿Se van a España, se quedan un tiempito porque por laburo tenés que ir? Sí, sí, sí. Se quedan. Tengo unos conciertos, después vengo en abril unos días, pero creo que Lele se quiere quedar allá, así que vengo creo una semana a hacer unos conciertos acá y después vuelvo allá. Y ahí nos tenemos que ir a algún lado, nos tenemos que ir a algún lado de luna de miel. ¿Cambia algo? Viste que siempre es un tema universal. Che, somos, no vivas algo largo, nos casamos, ¿no cambia algo Marcelo? Sí, sí, para mí sí. ¿Qué cambias para vos? Yo, es la segunda vez que me caso, para mí es algo lindo, es como apostar a eso, a comprometerse a largo plazo con un proyecto, ¿viste? Sí, sí, sí. Y que hay cosas que te unen, que va más allá de decir, bueno, vivimos juntos, lo que sea, sean papeles, o sea, lo que sea, pero hay un compromiso ahí lindo que asumimos los dos y que los dos elegimos libremente tomar. Me encanta, porque hemos tenido algunos encuentros en otros momentos en ese noviazgo hermoso. Ahora me agarrás así, saliendo de casa, mirá, en chancletas, cualquier cosa, en ropa y un poco más a un calzoncillo. Escuchame, te veo muy amo de casa, ¿eh? Yo recontra, vamos de casa. Decidiendo, cocinando, te veo ni esa. Sí, sí, yo estoy todo el tiempo, sí, me encanta, me encanta. ¿Es un tema hablado? Cuando no estoy de gira, no, 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 cuando yo no estoy de gira, me encanta estar en casa. Cocinar, hacer las compras, ir a la verdulería. Me dijo la gente del barrio, sos muy tranquilo, copado, amable, sencillo. Yo estoy chusmeando, guacho. Sí, poquito, las vecinas, viste como... No debo nada a nadie. No debes nada a nadie. Es muy simpático el chico, me dice, mirá, que es allá, ahí está. No, 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 yo salgo, manguereo la vereda. Hubiera estado lindo agarrarte ahí barriendo un poquito. No sé, guacho, ahora no salgo más. No, estoy reconectado. Me encantan los finales felices. Gracias. Me digo porque hemos hecho otras notas y me encantan los finales felices, quiero decirlo. Gracias, muchas gracias. Bueno, un beso grande. Y que se te haya dado esto. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Chao, chao. Bueno, ahí está, va Coti, que se va a España, vuelven. Sí, simpático. Muy, muy simpático. Muy simpático, muy simpático. Tiene las uñas igual que el tirri, negras. O el tirri le copió las uñas, no sé. ¿Cuál de los dos? ¿No se van de luna de miel? ¿Te dijo algo, Marcelo? No, se van directamente a Madrid. Yo no sé si... A ella le encanta vivir en Madrid. Cante se quiere... ¿Por qué él dijo? Ah, ¿se quiere quedar allá? De hecho, él creo que en algún momento vuelve y ella se queda allá. Sí, eso dijo en la nota. Ah, lo dijo en la nota, sí. Pero a mí me lo había comentado cuando hablé. Dijo que viene una semana a hacer unos conciertos acá. Y después ven si se van de luna de miel a Madrid. Él está como muy instalado ahí con su laburo. Ah, él va bárbaro. Que va grabando, sí. Y a ella le gusta mucho estar allá. Son euros. Es muy lindo vivir en Madrid. Es divino, Madrid. Hay lugares que no son cómodos de vivir. Justo a Madrid está re para mí. Sí, está muy bueno. Sí, lindo, lindo. Bueno, y son parte del reality de Tinelli también, porque algunas cosas aparecieron. Ya lo terminaron de grabar, ¿no? Sí. Me parece que terminaron ayer o antes de ayer. Sí, lo terminaron. ¿Hay fecha para eso? Y ahora empieza la etapa de edición. Creo que Marcelo me ha dicho julio, si no me equivoco. Ah, ya. Junio, julio. Sí, es para este año. Obviamente son... Ah, ya sale este año, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Es para este año. Tengo entendido. Y finalmente no entró el casamiento, que era una de las ideas, el casamiento iba a entrar. Pero bueno, se ve que los chicos no quisieron. No, se terminó el día posterior. No, digo que no entró porque no había una sola cámara ahí adentro. No, igual le ha sido decisión de ellos, ¿no? Porque no es. No, no sé. El día posterior estaban grabando, que creo que fue el domingo o el lunes que estaba Lele. Sí, habrán grabado la cena y seguramente pondrán imágenes porque había cámaras en el casamiento que van grabando. Por ahí, en el post grabaron también. Van subiendo ellos a cuenta gota fotos. Tienen las que pedí del Instagram de hoy Coty subió, Cande también fue subiendo algunas. Garpa Siempre, en Los Montaner, un capítulo entero muy bueno fue el casamiento de Steffi Rick. ¿Vos viste la serie de Los Montaner? Me encantó la serie. Dios mío. Me bajé uno de los capítulos en el avión y la vi completa y me pareció muy buena. De verdad, como terminás queriendo a la familia. Pero te encantan esas series a vos, las de biográficas. Pero buena en qué sentido, porque dice algo interesante o porque te interesa la vida de ellos. Porque te muestran un montón de cosas que hacen en su día a día. Le hacen un cumple sorpresa a Marlene en un barco, le hacen el baby shower a la panza de Baluna. Te pago de un pollo. No, es que no lo me pasa. Sí, sí, lo estoy muy bien hecho. Yo le digo lo mismo, pero está muy bien hecho. Mirá que yo consumo basura, ¿eh? Como que querés ser amiga de la familia. No, no pasa. Porque te vas a Miami, eso porque ahora si vas a Miami necesitan a los amigos. No, porque querés que te inviten a la casa. Chicos, tampoco todo es porque querés que te inviten a la casa. No, no, no. Yo voy a mencionar una nota como periodista, no necesito eso. Pongan las fotos de Coti, del Instagram de Coti, que son originales, no sé si las vio la producción, que muestran un poco más el salón. Estas ya las vimos todas, los novios. Muestran un poco el salón, la disposición de las mesas, se unió un poco más lo que fue la fiesta. No sé por qué la fiesta en sí. Hermoso, porque me parece que estuvo subiendo la revista Caras. ¿Tenían vendida la tapa? Me parece que algo debe haber comercialmente hablando, porque hay un montón de fotografías que subieron ahí en cara.